Hoy estoy aquí Sin ti Extrañándote Recordando que fuiste de mí Recordándote Hoy no sé qué hacer Me haces falta tú Son los días muy tristes sin ti Y las noches vacías Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Hoy que estoy aquí Sin ti Extrañándote Así no puedo ya vivir Y es que me haces tanta falta ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes perdonar Si puedes olvidar Gracias por ver el video